Vamos a ver dónde está Mati Pelligioni, que generalmente está por las plazas. Ah, no creo que haya encontrado a alguien hoy. No, no creo que no. A ver dónde está. Hoy está encerrado. Raro dónde está hoy. Está en una sala de doping. Sí. Hola, Mati. Hola, muchachos. ¿Cómo andan? Bueno, ¿ustedes pensaron que habían visto todo? Los vamos a sorprender una vez más. Porque esta historia no tiene comparación a ninguna de las que vieron de labor que sienten los brasileños por la selección argentina. ¿Cómo? Por lo menos en este caso estamos en un departamento de Río de Janeiro. No es el despacho de Chiquitapia oculto acá en Brasil. No es una oficina de Diamante. Es la casa de André que nos va a recibir de esta manera. Permiso. Muy bien, pasamos, ¿eh? ¿Cómo va? Todo de Argentina. El señor es fanático de la selección argentina. Mirá, tatuaje de AFA. Tatuaje de AFA. Ni Chiquitapia. Bueno, Chiquitapia no tiene, sí, pero no sé cuántos argentinos se tatuaron en el escudo de la AFA. Collar de AFA, camiseta, muñequera. Todo brasileño. El tatuaje. El brasileño más torce por la selección argentina desde pequenininho. La selección argentina es mi gran paixón. Pero, ¿qué es esa? Vamos a seguir votando un poquito. Pará, pará, yo tengo un juego. La tenemos a Mafalda. No. A Mafalda. No, espectacular. Todo lo que tiene. Todos los artículos. Qué bien sale el móvil desde San Telmo. No, no, no. Esto Brasil, si querés, ahora te muestro. Mirá, ahí tenemos la favela de... Es acá, cerca de la cancha del Vasco de Gama. La bandera ahí, el cuadro de Messi. Ahí. Perfecto. Mirá, está viendo que dice Sport. Está. No. Ahí estamos con un poquito de delay. Acá está, mirá. Y mande a Argentina. Y mande a Argentina. Yo amo a Argentina. Acá con su mujer, la taza de Diego, que nunca puede faltar casi te la rompo. No, por favor. Ahí está. Perfecto. Pero, contame un poquito de dónde nace este amor para la selección. Como te hiciste fanático de la selección argentina? La selección argentina es mi gran paixón. Me empezó cuando era muy pequeño. Me tenía seis años cuando empecé a torcer. Y el tiempo se pasó y el amor, la paixión, solo se aumentó. Y yo siempre digo que mi vida va a ser realizado el día que conseguí ver a Argentina ganar una copa. Pero por qué? Por qué lo que se pregunta. ¿Por qué Argentina y no Brasil? ¿Por qué el choco bonito de Brasil? Un momento, un quiebre en tu vida que dijiste... Yo soy... Quiero ser argentino o quiero hinchar por la selección argentina? A veces yo brinco pensando que alguna cosa es de otra vida. Porque yo no tengo una explicación. Comenzó a nacer un amor dentro de mí que no tuvo un día específico o una ocasión. Yo comencé desde pequeño y yo soy fanático y no tengo un día. Por qué, cuando comenzó. El otro día me contaste que eras chiquito y estabas viendo el Mundial en el 94 y toda tu familia festejaba y vos no sentías nada. Ahí como que empezaste a darte cuenta que por Brasil no tenías ninguna pasión. No siento nada por la selección brasileña. Yo ni escucho a los juegos del Brasil. Solo escucho a los juegos de la selección argentina. Coloco mi vestido, me desligo de todo y veo el juego sozinho. Porque la selección argentina es mi gran pañón. Mira las medias, mira las medias, mira las medias que me dio. Mira las medias que me dio. No sé cuántos argentinos tienen eso. Cortes, 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 cortes de uñas. Cortes de uñas. Esa foto en la Copa de 2014. Argentina y Bosnia en Maracaná. Argentina y Bosnia, primer partido. Primero partido, sí. Mira, mostrala. Ahí está, en Maracaná. En Maracaná. Siente debilidad por un jugador de la selección que no es Messi? No. Mira, vamos a ver, vamos al rinconcito. Por quién? De María Angelito, mi amorzinho. Yo creo que él es el principal jugador de la selección. Fue el principal jugador de la Copa de 2014. Si él no hubiera sido lesionado, Argentina hubiera sido campeón. Es un gran jugador. Si no hubiera sido lesionado, hubiera sido campeón para vos. Sí, sí, con certeza. Es una pena él tener se lesionado. Si no hubiera sido eso, tendríamos más una estrella aquí. De María. Tenemos, tenemos. Tenemos, tenemos, tenemos. Es un fenómeno. Mira. Escuchá, mira. Remera de Di María. Foto de Di María. Espera que voy a pasar por ese lado. Charly me cruzó. Ahí está, mira. Cuando sentiste ese amor por Di María, cuando lo tuviste cerca? Yo comencé a gustar mucho de Di María en 2008, en la Olimpíada. Que él hizo el gol del título. Y yo siempre me gusté mucho de él. Creo que él es un gran jugador. Mi gran sueño es conocerte. Es mi amorzillo. Sí, mi amorzillo. Yo tengo certeza que si él fuese titular, no hubiera lesionado. ¿Quieres cumplir el sueño de conocerlo? Ya estamos... Otro sueño y otro sueño. Ahora cuando viene el Maracaná, la final. Quien sabe. Y yo moro perto. Maracaná es aquí perto. Entonces, de repente, el sueño puede ser realizado. Vê el título y conoce el Di María. Ahí está. Ahora el CMT Sports va a cortar el mensaje y Di María lo va a firmar. A la cámara. A Di María. Di María, mi amorzillo. Mi sueño es conocerte. Tú tienes que ser titular para Argentina ser campeón. Vamos, Gelito. ¡Gelito! ¿No te querés tatuar la firma? Todo, todo el combo metemos, ¿no? Si Argentina fuera campeón con Di María jugando, quiero tatuar una asignatura de él aquí en el brazo. ¡Gelito! ¡Gelito! Tenemos una prueba para el... ¿Qué quería? Porque más de uno dice... Es un argentino que habla bien portugués. Entonces, necesitamos una prueba. Lo primero que te vamos a pedir es, si no lo tiene a mano para después, para ponerlo... Porque esto va a salir en todas las redes sociales. Necesitamos el documento que atestigüe que es brasileño. Este es el primer tema. Si no lo tiene ahora... ¿El documento? ¿Tu documento? ¿La asignada? No, el tuyo. Sí, te digo. Dale, lo esperamos, lo esperamos. Y después, mientras te cargo dos preguntas. Una es la típica Messi o Neymar. Dale. Una es la típica Messi o Neymar. Y la otra que te diga los tres mejores... Di María o Neymar. O Di María, claro. O Di María. Y la otra que diga los tres mejores jugadores que vi en su vida, para ver si no me preocupes brasileños. Perfecto. Ahí está. André Luis Dos Santos Duque. Muy bien. República Federativa de Brasil. Perfecto. Ahora sí. Ya tenía que creerle. Perfecto. Bueno. Mas el corazón... Yo nací en el Brasil, pero el corazón y el amor son de Argentina. Mi corazón es azul y blanco. ¿Neymar o Messi? No, no. No da ni para comparar. Messi, Di María. Neymar, no. ¿Neymar, no? No, no. Final de Argentina-Brasil. Tu mujer, tus amigos, acá sentado, todo viene a verlo. ¿Vos? Prefiero ver el juego sozinho. Si la final de Argentina-Brasil. Y voy a torcer en dobro, porque ganar del Brasil es aún mejor. No entendi. Si for Brasil y Argentina, yo veo el juego sozinho. Solo. Sozinho. Y torcer por Argentina. En dobro, porque ganar del Brasil es mejor. Bueno, pará. Te dejo la pendiente. ¿Los tres mejores jugadores de Argentina que viste? Que me preguntó Ariel Rodríguez. Messi, Riquelme y Di María. Ahí tenés. Riquelme y Di María. Riquelme, mi gente, le haces a poder a tu hijo, Riquelme. Sí, Juan Román y Riquelme. Para cerrar, vamos, vamos a Argentina a la cámara. Vamos, vamos, Argentina. Vamos, vamos a ganar. que esa vara quilombera no te deja, no te deja, dale tarde. Espectacular. Un fenómeno. Ahí está yendo la policía. Qué buena. Espectacular. Gracias, Mati. Un abrazo al amigo. Qué linda historia. Muy buena historia. No sé cómo las encuentra. No sé cómo las busca, pero las encuentra. Qué locura, por Dios. Es impresionante. la verdad.